Cuando en la cruz murió el Cristo amado En esas tinieblas poblaron el espacio Todo el espectro de luto y de pecado Pero en la cruz llevó mis culpas y maldades Y yo al saber de su infinita gracia He comprendido del luto del espacio Que entristecido tributo así rendía A quien encuentra cruz por mi morida Gracia que salva y que perdona Gracia que llena del Espíritu Santo Gracia que eleva mi ser al cielo Divina gracia que es vida eterna Hoy ya no hay sombras que lleguen a mi alma Soy redimido por su inemable gracia Pues me ha sacado del lodo y del pecado Soy salvo por Jesús mi Redentor amado Y es mi delicia cantarle dulces notas Pues mi alma triste se ha regocijado Llena de paz y dulces alabanzas Por su inemable gracia que salva y que perdona Gracia que llena del Espíritu Santo Gracia que eleva mi ser al cielo Divina gracia que es vida eterna Amén Estamos el prometido Emanuel Ese es Jesucristo Música 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 Con relación al hijo del gran Dios El prometido Emanuel Que cuando niño vino a nacer en el pesebre aquel del pueblo de Belén Que cuando niño vino a nacer en el pesebre aquel del pueblo de Belén Vivió en Nazaret Por Jerusalén Resucitó Hoy en el cielo está Y volverá Y me llevará Yo estaré con él Por la eternidad Y volverá Y me llevará Yo estaré con él Por la eternidad Música 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 Israelita por nacionalidad Fue de la tribu Fue de la tribu Fue de la tribu De Judá Música Hijo de María y de José La Biblia dice que De la casa de David Hijo de María y de José La Biblia dice que De la casa de David Vivió en Nazaret, por Jerusalén, resucitó Hoy en el cielo está y volverá y me llevará Yo estaré con él por la eternidad Y volverá y me llevará Yo estaré con él por la eternidad Cantamos Jesús te ama Este canto es muy bonito, me gusta mucho Porque Jesús murió, dice, en la vergüenza de la cruz Solo por salvar a nosotros Vamos a cantar este himno Bueno, bueno Es Jesús el Cristo que murió Él llevó sobre sus espaldas El pecado de la humanidad Consumó en el calvario El perdón Para la humanidad Para la humanidad Por amor Por amor se entregó Por amor se entregó Y el hombre lo azotó Él no tuvo compasión Y hasta el calvario Y hasta el calvario lo llevó Sufrió tormentos sin piedad Su sangre toda derramó Y en esa vergüenza Y en la vergüenza de la cruz Hasta la muerte se humilló Y en esa vergüenza de la humanidad Para salvar al pecador Ven a él Jesús te ama Mediador 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 Entre Dios y el hombre Es Jesús el Cristo Que resucitó Y no hay Debajo del cielo Aleluya Aleluya Otro en quien se pueda hallar La salvación Porque No hay otro nombre En quien tú puedas ser salvo Aleluya Solo Jesús pudo pagar El precio de la redención Ya no hay más nada que hacer Solo creer en el Señor No pierdas No pierdas la oportunidad Jesús te ama Ven a él Pues quiere darle a ti también El gozo de la salvación Oye Oye No pierdas Aleluya La oportunidad La oportunidad Ven Ven Aleluya Aleluya Gloria al Señor No sé si ya estarán listas las hermanas O todavía no Dijeron que nos iban a avisar Entonces Vamos a cantar otra alabanza más Se titula Hubo quien por mis culpas Muriera en la cruz Creo que este se lo sabe usted Lo cantamos juntos Amén Se la puede hermano Ayúdenos a cantarla Hubo quien por mis culpas Muriera en la cruz A un indigno y vil como soy Soy feliz pues su sangre Perdió mi Jesús Y con ella mis culpas borró Mis pecados En la cruz lo murió El sublime y el tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó Él cambió mis cilieblas En luz Él es tierno y amante De cual nadie lo fue De cual nadie lo fue Pues convierte a mi fiel corazón Y por esa paciencia y ternura Yo sé Yo sé Que soy libre de condenación Mis pecados Mis pecados llegó En la cruz lo murió El sublime y el tierno El sublime y el tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó Y mi alma salvó Él cambió mis cilieblas En luz Es mi anhelo Es mi anhelo Es mi anhelo Constante a Cristo seguir Mi camino su ejemplo marcó Y por darme la vida Él quiso morir En su cruz En su cruz mi pecado Mi pecado clavó Mis pecados llevó En la cruz lo murió El sublime y el tierno Jesús Los desprecios sufrió Y mi alma salvó Él cambió mis cilieblas En luz Aleluya Gracias por ver el video